Pues sí, así acababa nuestro día de grabación de una regata, con el dron en el fondo del mar. Desgraciadamente, un barco que había finalizado volvió a entrar en el circuito y no contábamos con él. A partir de ahí se dieron una serie de coincidencias. Al día siguiente del accidente, volvemos al punto de caída para tratar de recuperar el aparato. Son 15 metros de profundidad. Sin embargo, tenemos la malísima suerte de que comienza un periodo de 10 días de temporal como pocas veces se ha visto en Valencia. El capitán de la embarcación se ve obligado a cancelar la inmersión. Volvemos a Puerto. Misión abortada. Temporal. Tras 15 días y con ilusiones renovadas, volvemos a intentarlo de nuevo. El mar parece estar en gran calma, pero no sabemos lo que nos vamos a encontrar debajo, ya que ha sido mucho tiempo con fuertes vientos y lluvia. Pese a en superficie parecer todo óptimo, la visibilidad es de menos de 50 centímetros en el agua, con lo que se hace completamente imposible la búsqueda. Otra semana después, con todo el equipo preparado, incluso con un vehículo de propulsión acuática prestado, la expedición se tiene que cancelar en los últimos minutos por un problema con el barco. Pasan otros 10 días y volvemos por cuarta vez. Ya ha pasado más de un mes desde el accidente y las posibilidades se agotan. Finalmente ha sido imposible recuperar el dron, pero nos quedamos con todos esos amigos que desinteresadamente han colaborado en su búsqueda y han hecho de la esperanza una realidad. Gracias por ver el video.